Así que por favor nos grave para ahora, con muchísimo gusto, escuchar a la querida Aquelito Reséndiz, aquí en Sin Censura. Buenas tardes, Toñito. Buenas tardes, don David, doña Ceci, Vicente. Fíjate que pues estaba viendo la mañanera, ¿verdad? Y con ustedes me quedé pensando mucho. Me recordaste mucho a mi papá porque al ver los periódicos, pues ya están todos echados a perder, los noticieros. Mi papá, él era mariachi. Y él, a pesar de que nunca tuvo un sueldo fijo, nunca tuvo seguro social, él siempre trabajó. Él siempre, todos los días, todos los días iba por la prensa. Fui por la prensa y se ponía a leer, fíjate, él aprendió a leer solito porque no tuvo dinero para ir a la escuela. Mi papá siempre nos dejó el, pues como dijo el presidente, no les voy a dejar riquezas, hijos, pero les voy a dejar buenos valores. Tienen que ser honrados, tienen que trabajar, tienen que luchar por lo que quieran. Nadie se los va a regalar, ni menos robar. Y pues hoy me acuerdo mucho cuando vi eso de la prensa que también ya se descompuso. Él veía mucho a Jacobo Sabros dos que a los noticieros. Qué bueno que ahorita, pues mi papito murió sin ver todo esto, que está naciendo esos malvados. Cómo le hubiera gustado ver todo lo que ha logrado nuestro presidente. Sobre todo tener esa ayudita. Fíjate, mi papá que nunca tuvo seguro social, no tuvo una pensión, nunca. Pero era tan digno que nosotros, sus hijos, le dijimos que ya no fuera a trabajar porque él quería seguir yendo a Garibaldi a tocar. No, papá, porque pues nos daba miedo que le pasara algo. Y era tan digno que le tenían mis hermanos y pues darle una ayudita a escondidas, que no se diera cuenta, se la daban en su bolsillo o se la daban a mi mamá. Porque él era muy digno y él decía que no, cómo nos iba a quitar, si lo quisiera tener para darnos, no para quitarnos. Y ahorita que vi lo que el presidente estaba diciendo y todo, la verdad, esos prianistas no saben de lo que se están perdiendo. Y no saben la vergüenza que le están dejando a sus hijos. Con todas esas mentiras que dicen, ya, ya, ya enfadan con tantas mentiras. Pero ya se les va a acabar, Dios. Va a ganar mi querida Claudia. Aunque van a querer impugnar con eso que dicen que hay mucha violencia y que ya fueron a España y que ya fueron a todos lados. De todos modos, no van a poder impugnar la elección. No van a poder anularla porque México entero va a votar por Claudia. Y no va a haber modo como la anulen. Y mira, qué bonita historia la de Gélito Reséndice. De verdad, me puso a pensar muchísimo, a reflexionar muchísimo en nuestros papás, en los esfuerzos que hacen por nosotros, en las circunstancias a las que nos pudimos haber enfrentado en algún momento y que, pues, siempre salimos adelante por nuestros papitos. El papá de Gélitos nos cuenta, pues, es mariachi, era mariachi, iba a Garibaldi. Yo tuve el placer de conocer a muchísimos mariachis, incluso de ir a sus casas. Y siempre, bueno, pues, fue esa circunstancia, la humildad a la que se enfrenta el músico mexicano, que es un artista. El papá de Gélitos era un artista. Y, bueno, pues, su arte, claro, es apreciado por muchos de nosotros, pero no alcanza de alguna u otra forma algún tipo de éxito económico. Y eso es, muchas veces, esa circunstancia a la que se enfrenta el músico mexicano. Pero, como bien dice Gélitos, su papá les dejó muchos valores a sus hijos. Y eso es lo importante. Eso, o sea, a mí eso es totalmente de acuerdo con el presidente López Obrador. ¿De qué sirve dejarles a nuestros hijos miles de millones de dólares? Se lo digo yo a ciertos millonarios que hoy se están burlando porque no van a pagar ciertos impuestos. ¿De qué sirve tener toda esa lana si no la vamos a poder llevar al infierno, verdad? Al infierno, esos... Bueno, no, yo espero llegar al cielo, ¿no? Pero esos multimillonarios no van a llegar con sus millones de dólares. Van a llegar encuerados, van a llegar desnudos al infierno. Ahí, de nada, les va a servir. Y en lugar de dejarle algo bueno a sus hijos, les van a dejar muchas, pues, porquerías por sus actitudes. Sí, qué bueno que les puedan dejar sus millonazos y etcétera. Pero, ¿qué valores les puede dejar uno de esos multimillonarios a sus hijos en comparación con los valores que nos ha representado tener Gelito Reséndiz y que le dejó su señor padre? Espero que nos pueda volver a comentar Gelito es un poco más de su papá. Me gustaría saber muchísimo... Que no escuché, a lo mejor usted escuchó a don David, pero me gustaría muchísimo saber qué instrumento tocaba su señor padre. ¿Usted, si lo dijo don David, no lo dijo, ¿verdad? Me parece que no, ¿verdad? Bueno, me dice don David por ahí que no lo escuchó. Le pido que nos cuente un poco más. Y si usted es músico o algún familiar es músico, cuéntenos también. Es muy, muy importante escuchar este tipo de circunstancias. Gracias a la querida Gelito Reséndiz por su comentario. Bueno, esos son momentos muy emotivos aquí en Sin Censura que nos gusta compartir con ustedes. ¡Vamos a más!